Quiero en primer lugar darle un fuerte aplauso a los graduandos. De verdad estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Todos somos capaces de seguir preparándonos para el futuro. No importa la edad, no importa que comencemos hoy, que comencemos mañana. Lo importante es comenzar y terminar, tener mucha voluntad. No hay edades para estudiar. Es una mejora continua que tiene el ser humano. Y en el Sistema Eléctrico Nacional, yo como máxima autoridad, nos hemos empeñado en profesionalizar, en educar, culturizar, en dar oportunidades a la fuerza trabajadora para que tenga oportunidades de estudiar. Profesionalizar a todo el personal del Sistema Eléctrico Nacional es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Por eso queremos reconocerles de verdad el esfuerzo que han hecho. Y sigan adelante. No se detengan. 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 CC por Antarctica Films Argentina